Mi presencia en esta cumbre en ningún sentido, ni circunstancia, representa un reconocimiento al gobierno del señor Nicolás Maduro. No hay ningún cambio de postura de mi gobierno y creo que es de caballeros decirlo de frente. Nosotros creemos profundamente en el diálogo de diversos y yo le digo al presidente de Paraguay, ponga usted la fecha, el lugar y la hora para un debate sobre democracia en Paraguay, en Venezuela y en América Latina y estamos listos para darlo. Ponga usted el lugar, o lo digo un poco más si me permite, la pasión. Ponga usted presidente de la calle, la fecha, el lugar para un debate. O ponga usted presidente López Obrador y Venezuela está lista para debatir de democracia, de libertades, de resistencia, de revolución y de lo que haya que debatir. De neoliberalismo, de cara a los pueblos, en transmisión en vivo y directo, en privado, como ustedes quieran, con respeto, con respeto. Sí, exclusiones. Me gustó mucho una frase que dijo uno de ustedes, no voy a decir quién, porque lo psiquitrían en los medios de comunicación de su país. Todo lo que diga Maduro pudiera significar una campaña por lo menos de un mes. Además, dijo alguno de los interventores, de los presidentes, que no debemos con ideológicos. No debemos ideologizar las políticas internacionales. Lo aprendí como canciller, y ustedes saben quién me lo enseñó. Hugo Rafael Chávez Fría. La política internacional debe estar al servicio del derecho internacional, de los grandes intereses de la humanidad, de los grandes intereses de la región. Y debemos pasar la página del divisionismo que se insertó en la América Latina, del acoso a la revolución bolivariana, y ahora del acoso incesante a la revolución cubana y a la revolución nicaragüense. Ese no es el camino. Tendríamos suficientes piedras que tirar contra algunos de ustedes. Pero no venimos a tirar piedras. Venimos a tender la mano para el trabajo, para el diálogo y para la unión en los grandes acontecimientos.